qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de león vamos a trabajar en el motor otra vez porque porque tenemos problemas con la válvula de alivio perdíamos potencia porque porque lo tenemos colocado ahí de en esa salida del turbo como se muestra en el vídeo de aquí arriba y lo pasamos de este lado en posición o en el lugar de la válvula original y hoy te les explico por qué banda o qué van entonces como recuerdan en el vídeo anterior la pusimos ahí para que ésta funcionara como una blow off donde expulsará toda la presión excesiva de aire del turbo a la atmósfera y se escuchará como el que siempre nos gusta y en el caso de acá se utiliza como válvula diverter que es la que recircula todos los gases o la presión del turbo de nuevamente al motor y obtengamos más no más poder pero sí mejor como decirlo mantiene las libras del turbo turbo en el mismo rango por durante más tiempo para qué pues para que funcione mejor no y en mi caso pues yo prefiero que funcione mejor a que se escuche el y tenga problemas entonces por eso la pusimos de ese lado aquí tenemos la válvula force es un splitter que es recirculatoria y atmosférica entonces les voy a explicar qué onda ok cuando tenemos desarmada la válvula la spitter está esta puntita va aquí y la corneta va aquí en mi caso la voy a hacer recirculada 100% si se dan cuenta que tiene dos salidas o sea el pistón aquí y aquí este lado más grande en el vídeo anterior sonaba mucho atmosféricamente porque porque la trompeta estaba del lado del pistón de la salida más grande que es un 75% y este es un 25% estaba aquí y por eso se escuchaba mucho entonces permítanme entonces se escuchaba mucho porque descargaba a la atmósfera mucha presión y obviamente no metía la presión que debe de ser al turbo por eso nos causaba problemas y nos nos causaba falta de potencia entonces lo correcto si es que quieren una blow off bueno en este caso que esta válvula trabaje bien iría del lado pequeño así pero yo no quiero que trabaja y yo lo voy a taponer entonces lo que vamos a hacer es que del diafragma del 75% vamos a poner la entrada de esta manera para qué de aquí nos tome no recircula 75% de presión normalmente bueno aquí tengo la válvula original la válvula original normalmente va así cierto entonces tenemos la splitter y ésta se conecta de esta manera va al revés así no la vayan a poner parada se pone así de esta manera entonces es lo que vamos a hacer bandera ok banda entonces esta es la válvula original esta va aquí y esta puntita va a la manguera de acá bueno yo la tuve que poner de esta manera porque en el vídeo anterior recuerdan que la corte y sólo así me alcanzó entonces la originalmente va de esta manera pero la splitter va así y la colita esta colita va a la manguera que conecta a este lado del intercooler va ahí ok ok entonces para pronto la corneta o el tapón van al lado de la letra e y para un carro stock que no tiene nada de modificaciones y tiene el turbo original todas las prestaciones originales se gira entre 16 y 20 vueltas yo lo dejé en 17 lo que tienen que hacer es este es girarlo son clicks 2 regrese 2 doy 2 para configurarlo ya sea que lo regreso lo aflojes todo hacia la izquierda antihorario y le des este los clics a la derecha entre 14 y 20 o al revés lo pones a la derecha que se ponga duro y lo vas aflojando a como tú lo vayas sintiendo en el carro se supone que aquí lleva un diafragma entonces puedes meter el dedo y presionar y vas a sentir la presión que tiene entonces aquí también metes el dedo y metes la presión que tiene y ahí tú más o menos le vas regulando entonces voy a instalar la robanda y 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 bueno banda entonces así queda instalada la la válvula splitter forge como una válvula diverter como la original que es recirculatoria nada más este va a mantener las libras sin que se bajen tan rápido las va a tener un poquito más constantes esto no significa que tenga más potencia pero si vas a sentir un un ligero cambio en el en el pedal del acelerador solo bueno en mi caso medio pisas y luego luego sientes la reacción el disminuye el turbo lag le dicen por ahí si no me equivoco y bueno perdón en él y lo sucio del motor pero estoy esperando las vacaciones para dedicarme bien a detallarlo entonces así queda banda estaba pensando hacerle la luz el bypass la anulación de la n2 49 y pero aún no sé si quieres que haga un vídeo de cómo se anula la n2 49 para que solamente trabajen los vacíos del motor déjamelo en la caja de comentarios y si te gustó el vídeo regálame un like comparte suscríbete y nos estamos viendo en la siguiente banda y 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